La Fuerza Pública de Pérez Celedón, con los nuevos programas que implementaron este año, logró que la Expo Pérez Celedón 2013 fuera más tranquila y segura. Esto debido a la colocación de una segunda torre de vigilancia en el campo ferial, además de los 80 oficiales que trabajaron en el lugar. También los filtros, es decir, los oficiales que vigilaban quien entraba al campo ferial, logró el decomiso de droga. El patrullaje en las áreas externas también fue clave para mantener la vigilancia. Inclusive ya para este año no tenemos reflejados como tales asaltos. El decomiso de droga también, que fue algo que el año pasado también se dio más en el campo, con los filtros se redujeron considerablemente. Ya la droga que se pudo incautar dentro del campo fue muy mínima. Sí se detectaron en los filtros, se hicieron varios decomisos. Y pues básicamente algunas actividades que se presentaron fue en la parte externa. Por ahí tuvimos el hecho de una tacha a un vehículo que se realizó por un parqueo, está por el sector de la Universidad Latina. Pero fueron hechos muy aislados y como les repito, en temas de números nosotros para este año sí se presenció una disminución en lo que es las cantidades de presiones y de comisos. En comparación al año anterior, la Fuerza Pública detuvo 26 dosis de psicotrópicos en el 2012 y este año decomisaron 18 dosis. En el caso del tráfico de marihuana en el campo, este año los oficiales lograron decomisar 18 dosis y el año anterior 24. La presencia de los policías en el lugar brindaba seguridad a los visitantes. De igual forma, fue un sentimiento también de seguridad en las personas, que es también una parte importante, no solamente los decomisos o las denuncias, sino también la imagen que se proyecta y muchas personas así nos lo hicieron saber sobre las medidas de seguridad, que estaban muy de acuerdo, estaban muy contentos también, donde al ingresar al campo se notaba un ambiente bastante más tranquilo, bastante más familiar, inclusive durante las actividades como el concierto y demás. Sí, durante el concierto fue la única actividad que hubieron dos o tres riñas nada más, pero básicamente fueron muy mínimas, controladas, inclusive por la misma seguridad privada, que también estuvo haciendo su parte ahí en el campo.